¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Buenos días para todos los amiguitos que ya están aquí en esta cita especial que tenemos cada mañana! Así es, Filomena, tienes razón. Esperando que estén teniendo un muy bonito día cada uno de ustedes, ya estamos listas aquí con Filomena. Esperamos que tú también lo estés. Tía, y aún seguimos aprendiendo sobre lo que Jesús dice acerca de la creación. Precisamente estamos en el último devocional acerca de lo que Jesús dice sobre la creación. ¡Oh! Antes de empezar, este papelito que tengo aquí, Filomena, lo voy a usar para hacer unos dibujitos. Pero primero lo vamos a doblar a la mitad y luego lo doblamos otra vez a la mitad y una vez más a la mitad. Y así, cuando lo abramos de nuevo, vamos a tener ocho secciones en él. ¡Ay! ¡Es para la actividad! Sí, pero mientras te voy contando, lo vamos haciendo. ¿Te parece? Está bien, tía. Y el título es Dios hizo el sábado. El versículo lo encontramos en Éxodo 20.11. En seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó y lo apartó como un día santo. Éxodo 20.11. El primer día de la creación, Dios hizo la luz. ¿Estás dibujando en el primer cuadrito solamente? Sí, Filomena, mira. ¡Ay! ¡Estás dibujando los rayos! Sí, los rayos nos representan la luz que hizo Dios. El segundo día, Dios hizo el aire. Y aquí va el aire. Dibujémoslo así. ¡Ay! ¿Qué se va en el segundo cuadrito? El tercer día, Dios hizo la tierra y las plantas. ¡Ay! Lo dibujaste en el tercero. El cuarto día, hizo el sol, la luna y las estrellas. ¡Ay! ¡Ay! Esos van en el cuarto cuadrito. La luna. ¡Ay! ¡Las estrellitas! ¡Qué bonitas! ¿Y en el quinto cuadrito? Ahí en el quinto día, Él hizo las aves y los peces. El sexto día, Dios hizo los animales y los seres humanos. ¡Ay! Entonces ahí vamos tú y yo en el sexto cuadrito. Tienes razón, Filomena. Mira, por aquí te voy a dibujar a ti. ¡Ay! Ahí está Adán y Eva, tía. Así es, Filomena. Aquí están Adán y Eva. ¿Sabes qué creó Dios el séptimo día? ¿Sabes qué creó Dios el séptimo día? ¡Ay! No sé, tía, pues todo ya estaba como hecho. No, Filomena. Faltaba algo importantísimo. El séptimo día creó el sábado. ¿Estás dibujando en el séptimo cuadrito una iglesia? La Biblia dice, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado. Es cierto, lo dice el Génesis 2, en el versículo 2 y el 3. Tienes razón, Filomena. El viernes Dios dejó de trabajar para poder disfrutar del maravilloso mundo que había hecho. Hizo amistad con los animales, conversó con Adán y Eva. Aquel primer sábado fue un día muy lindo y muy feliz. Dios decidió que debíamos tener un sábado cada semana para descansar y recordar que Él creó nuestro maravilloso mundo. ¡Ay! ¡Qué hermoso es Dios, tía! Así es, Filomena. Dios es maravilloso, como tú dices. ¿Y qué vas a dibujar en este último cuadrito, el octavo? Aquí escribiremos, ¿Todo era bueno? Y estaba muy bien. ¡Ay! ¡Qué bonito quedó, tía! Entonces vamos a darle gracias a Dios por el sábado. Claro que sí. A ver, vamos todos a llenar los ojitos. Tú también, tía, llena los ojitos. Querido Dios, gracias por crear el sábado en el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Tía, ¿por qué representaste el sábado con una iglesia? Bueno, Filomena, porque es el día que tío Warren y yo nos vamos a descansar con Dios. A hablar mucho con Él, así como Dios habló con Adán y Eva. Y también a disfrutar en familia con otros hermanos. Es un día muy especial donde recordamos quién nos hizo. Y le damos gracias por todo lo que Él creó para nosotros. Por tantas cosas bellas y maravillosas como tú. ¡Ay, qué hermoso! Sí, Filomena, realmente es muy hermoso. Bueno, amiguitos, es hora de despedirnos. Así que, si Dios permite, mañana nuevamente aquí con Filomena. ¡Ay, sí, tía! ¿Y qué estaremos estudiando mañana? Algo que Jesús dijo acerca del sábado. ¡Ay, qué emocionante! Si Dios no lo permite, pues aquí nos vemos, amiguitos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!